El Ministerio de Industria y Comercio informó que para la semana del 30 de julio al 5 de agosto, con excepción del GLP y el gas natural, los precios de los combustibles registrarán rebajas por tercera semana consecutiva. En este sentido, la gasolina premium costará 195,50, mientras que la regular 179,60, ambas bajan un peso. El gasoil regular se venderá en 136,60, baja un peso con 30, en tanto que el gasoil óptimo costará 149,90, baja un peso con 80. El GLP se venderá a 88,20, el gas natural se cotizará a 23,22, por metro cúbico, manteniendo su mismo precio.